buenos días mi gente por la mañana bueno les quiero comentar algo que me sucedió muy raro muy raro yo ando voy para el taller les había comentado voy al taller voy a también al taller arreglar un cross member de la trailer no sé muchos le van a llamar ya viene este con su locura o algo pero una cosa rara rara que me pasó yo tengo ya saben para que no sepan los promembers de la trailer son las barras de hierro que van de un lado hacia otro lado de la trailer que la cruza cuando problemas con uno que sea un poco se viene hundiendo entonces hay que reemplazarlo hay que cambiarlo ok yo vengo y hago un pacto con dios yo le digo déjame llegar hasta arreglar la trailer le doy mi palabra que esta carga es la última que hago no agarro ninguna carga más así valga un millón de dólares no agarro una carga más pero déjame llegar con esta carga sin problema hasta mi lugar de destino para mi susto y sorpresa yo todavía con eso yo estaba normal yo no ya está yo lo dije así pero mi susto es cuando termino cuando me terminan de cargar y me dicen ella está listo y me voy a ver la carga cuando la había acomodada se me pusieron los pelos de punta se me pusieron los pelos de punta se la voy a enseñar como como está se la voy a enseñar como está porque da a mí a otras personas pues yo soy bastante yo no soy que que dije católico que soy católico pero no soy como que practicante pero si soy si creo si creo que hay algo que existe déjenme darle vuelta a la cámara ok miren cuando a mí se me ponen los pelos de punta es porque el problema que ando yo con la trailer es aquí es justo aquí justo aquí justo aquí es el problema y la carga que me ponen después de yo haber hecho un pacto con Dios me la ponen hasta ahí o sea encima de la quinta rueda donde todo está bien y después siguen con la carga hasta aquí si me entienden o sea yo no quería peso ahí y justo no me ponen peso ahí entonces mi gente es lo que otro unos me van a llamar loco unos me van a llamar loco yo me asusté no sé qué no sé pero de que hay algo que existe que que si tú pides con fe otra cosa rara que cuando yo venía manejando como que traía como una tranquilidad muy raro una tranquilidad y unos muchos me van a decir tú estás loco porque tú llevas el mismo peso eso va pesado y tal pero no es lo mismo no es lo mismo que si tú estás herido de un lado que te estén hiriendo en el mismo lado a que no te estén hiriendo ahí y tú sigas con con tu peso con tal pero no va a ser lo mismo jamás jamás va a ser lo mismo bueno solo quería comentarle eso ahora vámonos al taller donde vamos a arreglar eso de una vez por todas se me hizo tarde ya son la una de la tarde tengo que manejar como hora y media todavía para el taller pero nada es lo que hay pero el pacto está hecho yo llegué aquí yo no le vuelvo a montar una carga si no arreglo mi traje así que nada vámonos para allá bueno mi gente lo primero procedemos a debilitar los remaches le abrimos solo un poquillo un poquillo el hoyo no que no se caiga porque queremos conservar el hueco original para el nuevo remache acuérdense es solo debilitarlo y después lo quitamos con un cincel y con un martillo y ya está a este punto pues ya le hemos quitado todo lo que los remaches y los tornillos de adentro solo estamos metiéndole los tornillos porque muchos tornillos se quiebran solo se les mete pues de adentro para afuera para dentro del trailer como quien dice y ya solo es buscar la manera que caiga darle con la barra por todos los lados le das por aquí porque si que se queda como entrepegado acuérdense lo viejo que es pero a ese punto ya está suelto y hay que tener cuidado por el peso de la de los cross member esos porque esos cross member vienen esos no son como los otros individuales esos están como unidos a la vez por un metal entonces eso depende van a caerte dos o tres según la trailer o según los cross member que tengas dañados pero acuérdense solo esos cross member que le llaman estructural cross member que son los que hacen que queda como un hueco que queda como un riel como quien dice pero es hueco pero ya verán la forma que le dimos nosotros ya esto está prácticamente a punto de caer y allí es donde tienen que tener mucho cuidado porque eso pesa una vida estos serían los nuevos cross member esos de la izquierda y estos de la derecha son esos que cayeron pero no pudimos encontrar de esos cross member y fuimos a la metalera esos que ven ahí esos no son cross member son unos metales unos hierros que compramos y se los pusimos y soldamos a eso ahí lo estamos limpiando los cross member viejos los que vamos a enderezar y a ponerlos más firmes como que vamos ese no se va a doblar en la vida porque se le está soldando si ven lo vacío que son por dentro pues ahora van a llevar un metal un hierro soldado completamente ahí lo pueden ver el hierro va eso esos cross member esos están mejor que cualquier cross member en toda la trailer porque ni original lo hacen así de tan fuerte lo único que aprovechamos que no pudimos conseguirlo y solo los reforzamos este sería el cross member el normal el cross member regular ya ahí soldado con los click que le llaman y solo abrirle los huecos una vez que los vaya a instalar ahí los pinte los pinto por dentro para que no se oxide ya ya soldado eso no se va a doblar en la vida y a la hora de montarlo que es un dolor de cabeza pero si con las herramientas adecuadas pues no vas a batallar este es un gato de transmisión pues con eso eso como no lo hagas en un taller pues eso es una herramienta que no la vas a tener en tu casa menos que seas mecánico y para subir eso para arriba eso le pesa pero un muerto completamente eso no te lo aconsejo no te lo aconsejo porque eso tienes que si no tienes esa herramienta tienen que estar como cuatro personas cuatro hombres para poder levantar eso porque le pesa una barbaridad una barbaridad de dios le pesa eso o sea queda levantarlo ya en los previos huecos que se limpiaron a ponerle los nuevos crossmember y atornillarlo por dentro acuérdense por dentro no por fuera o sea igual en el que estaban ahora verán el procedimiento a la hora de atornillarlo por dentro verán el procedimiento que se le hace aquí solo lo subimos hay que ponerlo todo en orden todo que quede muy bien que coincida todo porque después se tiene que soldar también en este caso estos si van soldados a la parte que hubo que cortar para que cayeran esos crossmember estos son los únicos que irían soldados de una parte y atornillados de otra parte soldados solo en el en el metal que une los dos crossmember con los otros crossmember de su igual tamaño por supuesto ahora van a ver aquí como los ponemos y ya está bueno aquí está aquí tenemos uno que ven ahí uno de esos dos ese no va allí ese se lo añadimos nosotros para refuerzo ese lleva un crossmember de los regulares extra le pusimos ese no es que se lo quita ahí estaba uno malo pues le compusimos el malo lo quitamos lo reemplazamos por el nuevo y le pusimos otro ya ven lo cerca que están y se fijan los otros la distancia que tienen eso nunca van tan pegados ese ya por nosotros y aquí en los huecos que quedan por dentro de la trailer tienes que ponerle madera primero rellenar esos huecos de madera todos los huecos no le pongas un tornillo en el mismo hueco porque ese hueco ya está muy grande ya no te va a quedar un buen trabajo a los tres meses te va a estar dando problemas esa trailer así que primero yo sé que es trabajo estedioso pero primero rellenar los huecos antes de ponerle los tornillos y aquí pues trabajo final trabajo terminado ya solo meter los tornillos una vez le haces el hueco donde pusiste la madera le haces el hueco primero con la broca y después ahora sí lo atornilla y eso te queda ya de por vida mi gente de por vida mejor que nuevo y de trabajo terminado mi gente ya la culminación ya los soldados nada más al final lo que le había dicho aparte de atornillado ahí lleva soldados no los regulares los otros espero que le haya gustado mi gente y suscribirse si no se han suscrito a no le hazo a